¿Qué es nuestro principal bien exportable? Nuestro principal bien exportable va a pasar a ser la pulpa del celuloso, que no tiene nada que ver con que sea nuestra principal exportación. El campo va a seguir siendo nuestro principal generador de exportaciones. Pero así como exportamos granos, exportamos carne, exportamos leche, también exportamos productos vinculados a la forestación en tierras de prioridad forestal. La ley forestal del año 87 estableció aproximadamente 4 millones de hectáreas en las cuales la forestación podría desarrollarse y hoy solamente hay desarrollado un millón de hectáreas. Así que cuando dicen esas cosas de que ahora pasamos a ser un país forestal, estamos lejísimos de ser eso, seguimos siendo un país agrícola ganadero. También le hemos sumado la forestación. Y eso es lo bueno que tiene esto. Y esto no lo digo yo, esto ha atravesado todos los gobiernos. Fíjense que fue aprobada la ley forestal en el año 87, primer gobierno después de la dictadura, Julio María Sanguinetti. La primera planta celulosa la inauguró Tabaré Vázquez. La empezó a negociar el Jorge Valle, la inauguró Tabaré Vázquez. Esta planta que se va a inaugurar, ya está funcionando, pero que no se ha inaugurado, comenzó a gestarse en el gobierno de Tabaré Vázquez y la va a inaugurar el gobierno de coalición. Son las políticas de Estado que debemos mantener. Berri, le voy a cambiar de tema. Los valores internacionales del petróleo están subiendo por diferentes medidas que se han tomado. ¿Próximamente se podría estar anunciando un alza en el precio de los combustibles? No, sería muy prematuro decirte eso. Lo que sí es cierto, lo que tú dices, los precios internacionales están muy voláctiles y el último mes marcó al alza el precio del PPI. Teníamos todavía alguna espalda como para no tener que aumentarlo, pero no puedo decir que en el próximo mes que es lo que va a ocurrir porque todavía faltan unos días y en días puede cambiar. Y no faltan pocos días, faltan unos cuantos todavía. Por lo tanto, hoy aventurar lo que vaya a ocurrir, no. Lo que sí es claro es que esto es transparente. Ustedes van a saber al mismo tiempo que nosotros en cuánto quedó el PPI para el próximo mes. Antes no teníamos ni idea cómo pagábamos el precio de los combustibles y hoy sí tenemos. Y eso creo que es la gran ventaja de este sistema. Pero aventurar hoy un resultado de lo que vaya a decir el PPI, no. No, lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde los precios de los combustibles, de la energía en general, en este caso de los fósiles, está voláctil, está baja, sube. En algún momento, el mes anterior, parecía que se desplomaban. No fue así, después se recuperaron y el mes siguiente, el último, fue al alza. Así que no me animo a darles un resultado. El tema del cambio de la matriz energética para los vehículos electrónicos, etcétera. ¿Cómo viene ese tema? Y eso viene bien. Creo que Uruguay ha hecho una transformación, que fue la primera transición, que fue de pasar de tener generación basada en hidráulica y en fósil, en el quema de combustibles fósiles en las centrales térmicas, pasamos a tener 100% renovables. Varía mucho, depende de cómo lo midamos, pero en general estamos en el 100%. Lo que consume el país, salvo en épocas de sequía, como ahora, estamos prácticamente en el 100% de energía renovable. Es decir, que le incorporamos a nuestra matriz la eólica, básicamente, la solar y la biomasa. Y sumado a la hidráulica. En este año de sequía que hemos tenido, la hidráulica ha sufrido un poco. Hoy estamos con alguna dificultad. Tenemos que prender la fósil, las térmicas, quemar combustible para poder generar. Pero, en general, esa transformación se dio. Uruguay tiene el 100% renovables en tiempos normales. Y, por lo tanto, es lógico que avancemos hacia la segunda transición, que es descarbonizar el transporte, que es nuestro principal problema de emisiones. Para descarbonizar el transporte debemos avanzar a la movilidad eléctrica. Creo que la decisión lógica no es la única. Los combustibles verdes, alternativos, creo que también van a tener un desarrollo. Yo no soy de los que creo que haya que prohibir los motores a combustión. Yo creo que los motores a combustión hay que alimentarlos con combustibles verdes. El hidrógeno verde nos va a permitir esa nueva generación de combustibles. Y, seguramente, todo eso vendrá en el futuro no muy lejano. Los autos eléctricos cada vez tenemos más en las ciudades. Cada vez tenemos una red de cargadores mejores. Más y más rápido. Bueno, yo le diría que si miramos hacia atrás, hace dos años atrás, no estaba tan instalado el tema de la movilidad eléctrica, ni estábamos pensando en qué auto eléctrico está entrando al mercado, ni nada de eso. Sin embargo, hoy ya lo estamos haciendo. Así que, yo me imagino que en dos años más o tres años más, va a estar mucho más masificado. En relación al planta hidrógeno verde, ¿en qué momento podría estar en funcionamiento? ¿Desde el Ministerio cómo se está observando? ¿Cómo va el avance en la misma? A ver, acá hay muchos proyectos de hidrógeno verde. Seguramente tú te refieres al de tambor. Ese va avanzando rápidamente, ya ha dado los primeros pasos, es el que está más adelantado. No tengo fechas, eso es un tema que maneja la empresa. Desde nuestro Ministerio lo vemos con muy buenos ojos. Va a generar inversión, desarrollo. Es una inversión alta en una cantidad importantísima de millones de dólares. Va a generar trabajo en el interior, del interior, como es la localidad de Tambores. No hay ningún riesgo ambiental, al contrario, vamos a generar un producto que va a sustituir a un fósil. No tenemos problemas con el agua, hay que desmitificar ese tema, pero para hacerlo, el Ministerio está contratando especialistas para hacer los estudios correspondientes y venir con la información de quienes están en el tema, de la academia, digamos así. Nosotros no visualizamos ninguna dificultad, al contrario, consume mucho menos agua que cualquier actividad agrícola ganadera. Pero bueno, siempre hay alguien que está en contra y en esto también hay algunos detractores. Con la forestación ocurría lo mismo, decían que no se iban a absorber toda el agua. No ocurrió así. Por lo tanto, digo, se avanza, se avanza y con expectativas altas.